Cuando Ferrari anunció la llegada del 7 veces campeón del mundo Lewis Hamilton hace unos meses, los rumores aceleraron. Todo el mundo se pregunta quién será el sucesor de Hamilton en Mercedes y a dónde irá Carlos Sainz, que deja Ferrari. Además, mucha gente también se pregunta si Perez conducirá el próximo año junto a Max Verstappen. Creo que depende de su rendimiento, dice Coulthard en una entrevista exclusiva. Creo que es un momento muy difícil para ser compañero de equipo de Max, ya que es una temporada de Fórmula 1 aún más emocionante que el año pasado, donde ya hemos tenido cuatro ganadores diferentes, explicó. Es más fácil conseguir el título de constructores y el segundo puesto en la clasificación de pilotos si hay un poco más de diferencias de rendimiento entre los equipos, agregó. Pero la pregunta es, ¿hay alguien que pueda unirse a Red Bull y que realmente pueda ser más rápido? Estoy seguro de que hay algunos conductores que piensan que podrían hacer eso, pero no sé si podrían, destacó. Sospecho que Max tiene algo que decir sobre quién será su compañero de equipo. Si tuviera tanto éxito como él, me gustaría participar en la decisión. No querrás tener a alguien como compañero de equipo con quien no puedas trabajar juntos, prosigue. Al final, como compañeros de equipo, tienes que trabajar juntos hasta el momento en que entras a la pista y compites unos contra otros, matiza. El ex piloto de Red Bull vuelve a subrayar que cualquier ampliación de contrato dependerá enteramente del rendimiento de Pérez. Creo que Red Bull es lo suficientemente maduro como para poder analizar toda la información. También sabrán quién está disponible y qué significaría eso. Finalizó. ¡Gracias!